Amenaida Rubio, Noticias Variná, miércoles 29 de noviembre, regionales, gran cierre de campaña Venezuela toda, concentra con alegría a miles de personas en Variná. Ministro Jorge Arreaza, combatir la pobreza solo es posible desde el ámbito de la comuna. Semilleros científicos de Variná participaron en encuentro Ciencia por el Esequibo. Por todo lo alto, se llevó a cabo el cierre pedagógico en la Escuela Básica Bolivariana Miguel Guerrero de Caldera. Organizada por la Secretaría Ejecutiva de Salud, trabajadores de la gobernación se integraron a Bailoterapia por una vida saludable. 29 de noviembre de 1781, natalicio de Don Andrés Bello. 29 de noviembre, Día del Escritor en Venezuela. ACNUR visitó el Teatro Varinés de las Artes. Nacionales, Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Belarus afianzan lazos de cooperación. Delsi Rodríguez, le decimos a la Corte que no hay nada más sagrado que la soberanía popular. Presidente Maduro anuncia indicadores de repuntes económicos durante 2023. Despacho de Alimentos atiende a comunidades en Trujillo. Rosales cuestionó a la Corte Internacional de Justicia. Se romperá el Acuerdo de Ginebra por favorecer intereses. Anuncia en la ISECA de cara al referéndum consultivo del 3 de diciembre. SAIME dispone sin oficinas para facilitar emisión de cédulas de identidad. Diosdado Cabello ratifica rechazo a la Corte Internacional de Justicia. No hay manera que intervengan. Internacionales. Al menos 5 muertos dejan inundaciones masivas en Filipinas. Sismo de magnitud 5.6 estremece a Barbados. Al menos 6 fallecidos y 7 heridos en accidente vial en Bolivia. Un muerto y dos heridos por un rayo cuando hacían caminata a la cima de Volcán en Ecuador. Deportes. Con 18 medallas para 102 puntos. Barina subcampeona en Internacional de Sambo. Inicia fase final del torneo clausura de Fuxal. Selección criolla de baloncesto U17 cae ante Colombia. Venezuela se mantiene invicta en Premundial de Béisbol Sub-23. Venezolana gana el tercer lugar en el Mundial de Freestyle en fútbol. Salud y tecnología. Crean el primer organoide cardíaco con todas sus cámaras. Desarrollan nuevo antiinflamatorio no esteroideo que podría sustituir a los corticoides. Recomendaciones para tratar las cataratas. Sucesos. Quincuagenario detenido por asesinar a su sobrina en Trujillo. Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó envoltorios de marihuana durante supervisión a empresa de encomienda. Muere gandolero calcinado tras vuelco en carretera nacional Morón-Coro. De múltiples disparos asesinaron a cuatro hermanos en Aragua. Amenaida Rubio, Noticias Barina. Miércoles 29 de noviembre.